Si tengo tiempo os cuento una historia sobre resultados, pero más adelante, para poder avanzar. ¿Qué más dice la cultura neoliberal? Olvidémonos de los desfavorecidos. ¿Qué más dice? Privaticemos bienes y servicios. Usted tiene dinero, tendrá educación. Usted tiene dinero, tendrá salud. Usted tiene dinero, tendrá seguridad. Usted tiene dinero, tendrá comunicación. No lo tiene, es una gracia. Pero, claro, si esto contradice la educación, el presupuesto de la educación, podría seguir con algunos rasgos de esta cultura aquí muy inquietante. Pero, ojo, que estamos también en una cultura digital a la que la escuela durante mucho tiempo ha dado la espalda. Y el conocimiento hoy, a través de esta cultura, viene a las personas, no de la misma manera que antes venía, cuando solo lo tenía la escuela, y la escuela seleccionaba el currículo y transmitía el currículo. Pero ahora el conocimiento está fragmentado, pero, ojo, está muy manipulado por intereses políticos, religiosos, comerciales. Y ahora hay que darle criterios para decirle dónde está el conocimiento, pero darle criterios para decirle dónde puedes encontrar conocimiento adulterado y conocimiento riguroso, y cómo distinguirlo. Pero también se modifican las relaciones entre las personas a través de la red. Hay otro modo de comunicarse, que tiene muchas potencialidades, pero que tiene indudables peligros. Yo soy presidente de la asociación de padres del colectivo de mi hija.